Luego del Consejo de Seguridad Extraordinario que se llevó a cabo en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño, precedido por el presidente Gustavo Petro, la gobernación de Antioquia aseguró que además de las decisiones de orden público para restablecer el orden en la zona, se avanzó en propuestas a mediano y largo plazo que permitan mitigar los impactos de los grupos ilegales. Lo que los alcaldes nos han dicho es que el comercio está prácticamente abierto en todos los municipios. La circulación por las vías arterias se está dando en caravanas apoyadas por la fuerza pública. Hoy, en este momento, digamos, la circulación es bastante fluida, pero queremos siempre mantener el acompañamiento de las caravanas, porque en cualquier momento que un vehículo se sale de la caravana es donde allí los vándalos aprovechan, la oportunidad. La gobernación de Antioquia sostendrá una reunión con los alcaldes de los municipios del Bajo Cauca, los ministerios del Interior, Minas, Ambiente y Agricultura, entre otros miembros del gobierno nacional, para avanzar en cómo se pondrá en marcha la primera fase de este distrito minero. Se ha propuesto, por ejemplo, para el tema de la maquinaria, pensar con los alcaldes en unos sitios en los que se puede, de alguna manera, concentrar la maquinaria. Serían varios sitios para facilitar ese tipo de logística. Se ha propuesto también una posibilidad de apartar la maquinaria de los cauces de los ríos. En esta subregión del departamento se continúan las caravanas, de las que ya se han realizado 60, para garantizar el normal tránsito por la troncal de la costa, mientras que regresa la calma al sector con la intervención de la policía y el ejército.